El tema, cada autoridad tiene su campo de acción. El campo de acción, en el caso de este, corresponde al gobierno del Estado a través de la Dirección de Verdad y Transportes. Pero bueno, precisamente por eso estamos aquí, aplicados a querer buscar una solución. Ellos, los dirigentes de los taxis, saben que tienen instancias donde pueden acudir y seguramente les van a cancelar la infracción porque no es una autoridad competente la que se los levantó. Pero yo quiero ir más allá de eso, yo quiero ir a buscar la solución definitiva de esta situación. Sí, yo ya estuve en la práctica con el secretario de Ayuntamiento, él está al pendiente del tema. Yo nada más quise hacer un recorrido ahorita aquí, ver a los dirigentes para ver bien el sentir de ellos y plantearles que estamos aplicados ya en el tema y buscando una solución. Ojalá que podamos resolver nuestros días o si es posible hoy mismo.